Un análisis de todos los aspectos legales que involucró la asignación de viviendas en los casos que fueron denunciados en alto auspicio a través de un programa de televisión realizará la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y el Servio de Tarapacá. El Ceremica, Carlos Alarcón, dijo que este tipo de presuntas irregularidades preocupan al servicio. Todos los casos que tenemos y que fueron puestos en escena ayer por Canal 13 son casos del gobierno anterior y debo recalcar que no son casos de subsidio habitacional entregado por el municipio de alto auspicio, eso aclarémoslo. Los subsidios habitacionales son entregados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con su Servio a lo largo de todo el país. El MIMBU detalló que la ficha CAS del 10 Galleguillo fue ejecutada el año 2005 en Iquique, la de Vanessa Menéndez el mismo 2005, la de Carlos Álvarez en 2006 y la de Alejandra Lobos y Eduardo López en 2007, todas en alto auspicio. Tenemos en este momento un marco de 300 viviendas que estamos analizando en profundidad, que hemos detectado en esas 300 viviendas, arriendos, doble propiedad, otros casos por ejemplo que no cumplían con los requisitos, entonces todos esos casos que son 300 los estamos analizando. En términos generales yo diría que hay alrededor de 40 que a nosotros nos consta que son de arriendo. Ambas autoridades recalcaron que la ficha CAS, ahora llamada de protección social, son ejecutadas por los municipios y el Ministerio de Desarrollo Social y que, sobre los antecedentes que de allí surgen, el MIMBU y el Servio realizan la asignación de las viviendas sociales. Luego de verificado ello, si es que existe algún tipo de infracción, nosotros tendremos que hacer las denuncias principalmente de los tribunales de justicia, hay que evaluarse a los tribunales criminales o civiles, dependiendo de la acción que se termine. Bueno, a propósito de eso hay que analizar la fecha de la ocurrencia de los hechos, porque desde el 2010 en adelante existe una nueva normativa que permite al Servio interponer las demandas del caso, porque existen nuevas prohibiciones, una prohibición de enajenar, que es la prohibición de venta, prohibición de arrendar e hipoteca. Desde 2011 y hasta junio de este año, el Servio ha fiscalizado 3.000 viviendas en toda la región. Mantiene una nómina de 40 casos de presuntos arriendos y ha recuperado 7 viviendas por mal uso, 6 en alto hospicio y una en Pozo Almonte.